En Uruguay, Tulín Guía de Pesca. Salida de pesca en busca de las grandes tararías azules del Río Negro. Cuenta con embarcación tracker de 5 metros 20. El servicio incluye guiada, combustible, almuerzo y todo el conocimiento para dar con estos trofeos tornasoles. Comunicate al 598 98 27 63 13 o en Instagram Tulín Guía de Pesca. ¡Suscríbete al canal!